Señoras y señores, aquí estamos de nuevo en el domingo de Ramos. Como pueden ver, hay una bastante concurrida plaza de la catedral. En donde se dispone a hacer la estación penitencial a la compradía de Jesús de las Tenas, nuestra primera felicidad. Vemos como las largas filas de morados, hermanos senigentes, hacen acta de presencia. En este momento vemos como nuestro Padre Jesús de las Tenas hace acta de presencia. En este momento vamos a tener la oportunidad de ver una levantada. Vamos a ver qué se preparan los hermanos. Ahí está. Muy bien. Suaviza, como debe de ser. Estamos presenciando la venerable y real archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, nuestro Padre Jesús de las Tenas y María Santísima de la Caridad. Compradía número 3, que acaba de salir de la Iglesia Oratoria Nacional de San Jalipo Nérico. Domingo de Ramos, Cádiz, Semana Santa, 1993. Esta imagen nos muestra a nuestro Señor Jesús. En su silencio, en su silencio anterior. En su silencio anterior. Y vamos por un momento, aquel momento de Jesús, ante el interrogatorio burlespo de hoy. No es paciente que no es Juan el Francisco. No es paciente que no es Juan el Francisco. Y deja que sea el final. He oído decir que raíza quedando fría. Me gustaría pertenecer la demostración de tu saberse de la Iglesia. Me gustaría pertenecer la demostración de tu saberse de la Iglesia. Mira, he oído decir que era la Iglesia, En su silencio, en su silencio anterior. Esa era la Iglesia, en su silencio anterior. lo que ha visto aquí. Gracias. 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 En este caso, Frank, como ya sé yo, he decidido representar a la pasión de nuestro Señor Jesús tal como ocurrió hasta ahora. Para ello, lo que no coincide es que hay que hacer todos los días, pero es necesario para poder contemplar la pasión de Jesús en un orden cronológico. Gracias. Gracias. Ha sido una levantada suave y dulce. Como viene, Jesús. Vean qué imagen más bella es la del pre-diciado Cámaras. Cámaras. Vean qué imagen más bella es la del pre-diciado Cámaras. Lentamente, con suavidad, el paso de nuestra señora se va encaminando a la puerta de entrada de la Santa Catedral, en donde hará la sanción penitencial correspondiente. Recordamos que estas escenas que estamos contemplando fueron tomadas durante la tarde-noche de los amiguitos de Ramos. Cámaras. 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 Gracias. Gracias.